... Monsanto, no sea el diferente, Monsanto contamina... ...no sea el que se quiere poner en MOLVIDAS, Argestinas, que queda muy cerca, bueno, de la capital de Córdoba, es la empresa más grande que se iba a poner desde el mundo, en esta empresa, bueno, Monsanto. Primero que las evaluaciones de impacto ambiental no les daban, como para poder hacer una planta tan grande, Además hay mucha resistencia, es un lugar, están los barrios Ituzangó, donde muchas personas tienen efectos en la salud, impactos directos por las fumigaciones. Entonces la gente ya está concientizada de lo que es este extractivismo de la tierra, explotando y llevando de químicos a la gente. Y bueno, hasta el momento se resiste. En el principio se empezaron a bloquear las puertas para que no se empiecen a ingresar materiales, luego ya no se dejaban ingresar ni a cortar el césped, cada vez se fue avanzando un poco más. En el último aniversario de la CAMPE hicimos una asamblea donde ya se decidió que no entre ni al personal de seguridad, que no entre nadie a la planta, porque esa planta es ilegal, no puede estar abivocada por los impactos que puede llegar a causar. Ahora lo que pasó fue que se dio una orden de desalojo, se pudo, gracias a la resistencia, un tipo de anulación sería, bueno, que ya lo habrán explicado a la parte legal, pero todavía no es nada seguro, en cualquier momento pueden mandar a recrimir a los compañeros y a sacar para que empiece a avanzar esta planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!